Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Que te amo a ti Yo recuerdo aquella tarde Que jugando me vencer Parecía una aventura Confieso que me equivoqué Te besaba en el silencio Ya no pude fingir más Porque sentí que poco a poco Me enamoraba ya de ti Amor, perdóname Si estoy llorando Amor, perdóname He comprendido que dejándote Yo sufriré Mi vida, déjame Te digo adiós Mi vida, déjame Sigue pensando en mí porque no esperas Que te amo a ti Que te amo a ti Que te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti